Música Que pasa chavales, hoy os traigo un nuevo video Y en el video de hoy vamos a aprender a hacer una granja automática Super super eficiente de caña de azúcar Esta granja nos permitirá conseguir una gran cantidad de caña de azúcar En bastante poco tiempo Como veis la tengo por aquí preparada Vamos a verla, mirad todo lo que ha ido generando Hace bastante ruido, eso es verdad Pero porque hay muchos pistones funcionando Este es el diseño que he hecho yo La verdad hay más diseño pero este me parece super eficiente Y vamos a aprender a hacerlo parte por parte La primera parte que vamos a aprender Me voy a dejar así un poco Voy a quitar esto así para que no haga tanto ruido La primera parte que vamos a aprender a hacer es La parte que genera caña de azúcar Y la segunda parte es la que vamos a aprender a recogerla Así que con esto dicho vamos a por la primera parte Let's go Vale, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes Vamos a necesitar materiales de construcción En mi caso voy a elegir hormigón verde Pero podéis elegir el que queráis Voy a elegir también cristal que creo que queda bastante guay Luego necesitaremos repetidores de redstone Polvo de redstone Una antorcha para activarlo Aunque esto es un bloque, esto va a ser temporal Vamos a necesitar pistones Concretamente tres pistones vamos a necesitar Vamos a necesitar uno de arena Cofres para almacenar la caña de azúcar Una tolva, vamos a necesitar varias O las que queramos en verdad Con una es suficiente pero voy a utilizar varias Y obviamente caña de azúcar y agua para poder plantar Vale, la forma va a ser muy sencilla de hacerse Lo primero que necesitamos hacer es un reloj de redstone Tal que así Con esto ya tenemos un reloj Vale, esto lo vamos a activar así Vale, se activará todo Perfecto Y ya esto no lo necesitamos más Y ahora esto la idea es quitar y poner rápido Así, ¿veis? Y se hace un reloj de redstone De aquí sacaremos dos corrientes Una para aquí y otra para aquí ¿Veis? De esta manera cogeremos los pistones Y pondremos uno aquí y otro aquí De esta manera Vale Ahora subiremos aquí un par de niveles Y utilizaremos la arena que la pondremos así Muchas hasta que se quede Veréis como se va a quedar en un momento Se quedarán ¿Veis? Este es el punto que queremos ¿Veis que está la arena como medio bugueada? Vale Encima de esto ya podemos construir Podemos poner caña de azúcar Pero para ello necesitamos poner agua Así que vamos a hacer aquí Un poco así ¿Vale? Perfecto Así Con esto es suficiente Y aquí pondremos el cubo de agua Así ¿Veis? Y ahora aquí de encima ya podemos plantar Esto hará que se actualice el bloque Súper rápido Por lo que la caña de azúcar Como vais a ver Crecerá súper rápido ¿Ves? Crece súper rápido Entonces es una granja súper eficiente Vale Lo siguiente que necesitamos Es Esto Bueno, esto es la parte que sería De Lo que sería Hacer que crezca la caña de azúcar Con esto ya la granja estaría hecha ¿Qué pasa? Que ahora necesitamos un sistema Automático de recolección Entonces para ello Vamos a utilizar lo siguiente Vamos a poner por aquí Un poco más de bloques de construcción Así De esta manera Vale Y aquí encima vamos a poner un pistón Mirando para acá Así tal Casi ¿Veis? De esta manera Vale Ahora de aquí sacaremos Otro polvito de resto Que lo vamos a traer por aquí De esta manera ¿Vale? Así Perfecto Que esto servirá para darle también corriente A la De hecho lo podemos sacar incluso por aquí No hace falta irnos tan lejos Lo podemos sacar por aquí Y de esta manera ya Como veis Ya está generando esto Totalmente Automático La 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 caña de azúcar En mi caso yo he puesto cristal por aquí Para Para que quede un poquito mejor ¿Vale? Para Yo que sé Para que quede un poquito más bonito Pero ya Lo que es la 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 recolección estaría hecha Lo único que nos queda Es Por aquí Sacar Los cofres Que lo vamos a poner por aquí Esto es un poco ya a gusto ¿Vale? Por si queréis llevarlo a algún lado Esto lo ponemos por aquí Así ¿Vale? Así Y así ¿Vale? ¿Veis que ahí está La tolva? Entonces ahora Todo lo que se genere por aquí Vamos a echarle por aquí esto Esto lo llevará a la tolva Y de la tolva Caerá en el En el cofre Como veis Esto genera muchísimo Muchísimo De hecho Mientras este lo hemos estado haciendo Aquí se ha ido generando más y más Es que genera muchísima cantidad Y Esto se puede utilizar Para muchas otras Utilidades Voy a intentar hacer Un sistema automático De O sea Mi intención es hacer Una granja automática De experiencia Con este sistema Veré como lo puedo implementar Estoy dándole vueltas a la cabeza Y a ver si Se me está ocurriendo algunas ideas Pero bueno De momento La granja de De Caña de azúcar Se queda así Como veis No le he quitado el sonido ¿Vale? Le he quitado el sonido Para que no Para que no haga tanto ruido Pero si esto Vamos a ponerle el sonido normal Vais a ver que esto Es un escándalo Yo normalmente lo tengo a 50% Es un escándalo Entonces bueno Yo siempre Recomendaría Quitar el sonido O Activarla y desactivarla Cuando queráis Cuando queráis Lo podéis activar o desactivar Pero bueno Y nada más gente Yo espero que os haya Servido El vídeo ¿Vale? Y nada más Espero que os haya Encantado el vídeo Dejar un buen like Si os ha servido Dejar un buen comentario Si tenéis alguna duda Suscribiros si no lo está Y darle a la campanita Para no perderos ninguno Ninguno de mis vídeos Recuerda que hago directo Todos los días en Facebook En Facebook Gaming Tenéis el enlace En la descripción Y en el comentario fijado Y nada más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao